Durante la temporada de Huracanes y Ciclones 2016, la Secretaría de Protección Civil ha atendido alrededor de 500 percances, cifra que representa un descenso en comparación a años anteriores. Así lo informó el titular de esta dependencia, Gonzalo Brito Herrera, al indicar que este logro ha sido posible gracias a la decisión del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de crear esta nueva secretaría. Añadió que también es una realidad que se reciben diariamente un buen número de llamadas falsas, por lo que llamó a que quien solicite ayuda sea porque realmente lo requiere, ya que una falsa alarma resta tiempo que bien se podría invertir en atender percances reales. Ya han bajado bastante, bastante y ustedes lo están viendo porque sabes qué pasa, que antes era nada más una dirección y ahora es una secretaría, entonces ahorita ya tenemos en todos los municipios un comité municipal de protección civil y eso implica de que ya ampliamos la cobertura personal, vehicular y de herramientas para trabajar. La prueba aquí está, estoy trabajando con el Comité Municipal de Protección Civil. En una llamada emergente, enseguida venimos a cumplir. Este jueves el titular de la Secretaría de Protección Civil, en conjunto con la unidad del ayuntamiento, realizó un recorrido por la ciudad para atender algunos llamados. Puntualizó que la unidad habitacional siglo XXI y la Quinta de los Españoles son las zonas de la ciudad donde más se han registrado estos desastres, entre árboles caídos, inundaciones y demás hechos causados por las lluvias de la temporada. ¿En cuáles zonas de la ciudad ha habido mayormente estos percances? Prácticamente en el siglo XXI y en lo que es precisamente la Quinta de los Españoles, mayormente. Esos son los lugares más difíciles, pero ya el presidente municipal y el gobierno del estado ya acordaron hacer una obra para poder desalojar las aguas a su debido tiempo. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.